En las últimas horas han reportado vecinos del volcán de Pacaya y volcán de Fuego, pues fuertes retumbos en estos colosos, precisamente para tener toda la información, nuestro equipo investiga, me enlazo en estos instantes con la periodista Mabel Saucedo, ella se encuentra precisamente con las autoridades verificando los datos. Mabel, muy buenos días, cuéntanos. Mabel, muy buenos días. Sí, bueno, te comentamos. Nosotros como ICBUM estamos monitoreando las 24 horas del día y hemos visto que la actividad del volcán de Pacaya está en los parámetros normales. Recordemos que ya en horas de descanso los ruidos ambientales son menos y se escucha el aumento o el ascenso del magma, que son las explosiones que ha estado generando Pacaya ahorita. Lo único que sí hemos visto es el aumento en que lo que ha sacado él o ha liberado ceniza que ha estado o ha circulado por cinco kilómetros a la redonda del volcán. Le pedimos a la población de que sabemos de que ahorita para este fin de semana, pues tenemos un fin de semana largo. De viernes a domingo van a estar los climas, el clima va a estar perfecto para hacer ascenso al volcán, pero les pedimos de que no se acerquen a él, ya que este está generando bastante movimiento y puede causar severos daños a las poblaciones que se acerquen a él, ya que hay descenso de lava. Es bonito verlo porque no vamos a negarlo, pero sí es peligroso, así que le recomendamos a todos de que nos acerquen y menos ahorita entre semana, ya que puede presentarse con la lluvia algún descenso de material del mismo. Ahora bien, también el volcán de fuego registraba un lajar en horas de la madrugada, coméntennos al respecto. Sí, este fue un descenso hoy a las 12 con 10 minutos en la hora de la madrugada, este recorrió un kilómetro, esto era en el río Huacalate, pues por el momento no representó mayor problema, pero sí le pedimos a la población de que igual se obtenga a acercarse al volcán de fuego, ya que este sí tiene bastante material para descender y esto ahorita nos va a generar más lajares para esta semana, ya que las lluvias van a incrementar a partir de miércoles y pueden descender este material. Volcán Santiago, ¿se encuentran parámetros regulares? No, Santiago sí lo estamos monitoreando y este sí nos ha generado un poquito más de incremento en su actividad, lo seguimos monitoreando. No hemos generado ningún boletín porque está en los programas metros, pero al momento de tenerlo, pues le pedimos a la población de que se siga informando a través del ente oficial, que es Incibume, y nosotros vamos a generar la información respectiva. Agradecemos mucho, Emilio Varías, por el detalle de la información y es que es importante entonces conocer la actividad de estos volcanes, tomando en cuenta también que se encuentren en actividad y esta pues no puede ser, no se puede prever en relación a si existirá o no una explosión fuerte en algún momento, sin embargo, si son los monitoreos hasta el momento, entonces son las alertas y las recomendaciones que se tienen tanto para el volcán de Pacaya, volcán de Fuego y volcán Santiago, que son los que se encuentran activos en el territorio nacional. Así que con esta información en Cámara Vilar Martínez, retornamos con ustedes.